¿Qué es la esperanza? La pregunta ineludible es ¿cómo estamos? ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuáles son aquellas situaciones que nos deberían obligar a despertarnos? Hoy un poco veníamos hablando de salir del letargo, de ser quien debo ser, ¿hacia dónde? ¿Cuáles son aquellos hechos que más te preocupan, Lilita? Por los cuales deberíamos reaccionar como ciudadanía y, bueno, en síntesis, ¿cuál es tu diagnóstico de cómo estamos hoy como sociedad y como aparato político también? Sí, a mí no me preocupa mucho. A mí me parece que nos tenemos que ocupar mucho, nos preocupamos mucho y día a día. Sí, me gustaría decir algo respecto de la experiencia formidable que fue sobre todo del Instituto Anárez, que decidimos, acá hay muchos alumnos también, desde principios de año y junto con el movimiento y con las clases, y acá ya están dando clases y seminarios, en el coro urbano, cómo fuimos recorriendo las tradiciones humanistas de toda la humanidad y sobre todo viendo la estrategia de liberación de lo que fue la salida de Egipto, el éxodo. Y cómo fuimos diagramando y convenciendo de la salida, que es salida y no confrontación con el faraón, para mí eso era Plaza de Mayo, ¿entienden? de cómo llevar al obelisco, convencer y cómo uno puede vivir la doble experiencia, la experiencia del pensamiento, de la filosofía, de las religiones compartidas, y yo dije, bueno, ya después, ¿qué más vamos a poder explicar en las clases? Porque vivimos lo que enseñamos, vivimos lo que dialogamos entre todos. Para mí como docente, porque en el fondo yo soy solo, para mí por eso la política es pedagogía, porque creo que solo soy eso. Poder ver todos juntos, no solo el pensamiento abstracto, la capacidad, las nociones, los conceptos, sino ir viviendo juntamente la experiencia, que no es fácil, pero que es maravillosa, me parece que es una bendición, ¿no? Yo les voy a decir que estaba haciendo lo chungo, porque yo estaba rezando en mi cama sin moverme, para que nada pasara. Porque como uno había dicho, no tengas miedo, se imagina la responsabilidad, fue como el libertador con el tema del campo, ¿no? Así que estoy un poco cansada, porque está aflojando la tensión propia de la responsabilidad. Lo segundo que les voy a decir es que vi algo que yo no había visto nunca desde que nací. Y un concepto de San Agustín, miren dónde estamos, que dice que la paz es la tranquilidad en el orden. Y ustedes saben lo que se transmitía, era paz. Y en parte esto fue obra de las redes, de ustedes, de todos. Pero como dijeron los victoriosos de Salamina, esto no fue obra nuestra solamente. Yo creo que hay que entender esto. Que millones de personas se hayan trasladado en ese orden, es como Dios obra en la historia. Es decir, es porque cuando vos tenés paz, cuando vos sentís la paz, esa es la seguridad en el orden, ¿está? Esa es la seguridad en un orden que viste que todo el mundo paseaba, andaba, no había lugar para el encono y nosotros habíamos trabajado mucho, sobre todo casa por casa, en el movimiento, que nos saquemos la ira. Ay, pero Lilito, yo le tengo bronca, apáganme el televisor. Porque la ira en realidad cambia el movimiento. La ira va a confrontar y en cambio la paz sale a la libertad. Entonces la pregunta era, ¿queremos salir a la libertad o queremos confrontar donde seguramente iba a haber muertes o va a haber muertes? Que es en la plaza armario. Y fíjense que va a haber otras reacciones que van a ir, como el del martes, a los piquetes, ahí entramos en una fase donde el pueblo no puede estar. Porque empieza lo que se llama la interna del pejota. Ahí emergió un sujeto pueblo que yo nunca vi. Y emergió un sujeto pueblo, que ahora ustedes van a entender, que es pueblo no paternalista. El gran trabajo que nosotros hicimos, bien, cuando decían, bueno, pero no hay un líder. Porque en la lógica política tenía que haber un líder, cosa que el paternalismo, maternalismo, lo que ustedes, se colgara. Esto, acuérdense de Felices Pascuas. Yo miré esto y me acordé de Felices Pascuas con un pueblo en la calle y con Alfonsín asumiendo la representación T y al mismo tiempo desinflando el protagonismo T. Vieron que desde ese momento no hubo más protagonismo popular espontáneo de esas características. Ahora accedemos a un pueblo que me parece que iba individualmente. El otro dato interesante. Iba en el personalismo comunitario. Iba como persona, no era un colectivo el que iba. Eran personas individuales que construían juntas un colectivo. Y esto es muy bueno. Yo sé que es difícil. A mí algunos de los chicos me decían, y es solos. Algunos chicos de las redes, y es solos. Dios sabe por qué los puso a ustedes. Y es solos. ¿Qué les quería decir? Es el pueblo solo el que puede construir, el que puede construir la madurez suficiente para vivir en una república y elegir a gobernantes que se sometan a la ley. Porque si ustedes eligen un líder ahí, ese líder ya no se somete a la Constitución. Sino que el pueblo y el líder están por encima de la Constitución. Y esa es la construcción de Carles Mites, es la construcción de Laclau, es la construcción del kirchnerismo, es todas las construcciones políticas que abortaron, no sólo del peronismo, sino de todos, la República en la Argentina. Que es nuestra gran deuda pendiente en el sentido de valoración de las personas, de libertad, de igualdad, pero al mismo tiempo del límite al poder, de democracia, pero también de mérito. Porque la República necesita virtud. Yo no creo sólo en las repúblicas del interés, porque ahí termina ganando el mercado. Para que una república funcione necesita areteria, necesita ciudadanos menos hedonistas y más virtuosos, yo le diría mucho más ricos. ¿Está? Porque ¿qué es la riqueza? Tener o ser. ¿Qué vale más en un lugar? ¿La persona que entra con compromiso, con una vida hecha, con una coherencia, o una que al lado tiene un anillo de brillante y un algodón muy tonto? ¿Vieron quién es más rico? Miren, en esa cena ustedes lo ven. ¿Eh? Porque la riqueza está en el ser. Entonces necesita esta de virtud y yo creo que algo de la profunda angustia y en consecuencia de la necesidad de virtud había en muchísimos que caminaban y yo que estaba rezando, pero que caminaba, porque todo el mundo estaba afuera. Esa es la segunda, la tercera cuestión. Los analistas no esperen que los diarios reflejen el sentir de la gente. Porque los periodistas, los políticos, viven en el microclima. Yo soy política, ¿está? Pero vieron que yo entro y salgo. Vieron que ustedes nunca saben dónde estoy. Y de hecho, esto me ha pasado siempre. Porque como yo antes que nada soy persona, siempre necesito estar en mi casa, en lo cotidiano, para que el mundo de la política no me encierre y me transforme. Casi es una pelea. Para que ese microclima... Entonces yo voy al recinto, lo miro a Kunker, le digo lo que tengo que decir, pero vuelvo a mi casa y me pongo música clásica. Porque si no me convierto en una señora como Kunker. ¿Verdad? Es decir, no crean que los diarios van a poder interpretar, porque están bien en el microclima del poder. Por eso ni vieron el 13 de septiembre. Nadie. Cuando uno estaba en la calle, sí. Uno que yo ando por la Jota, por la vida, aquí va a venir una Jota. Pero dije, no, yo a mi mierda le tengo que dar un homenaje. ¿Qué quiero decir con esto? Estos juegos muy interesantes. Ustedes no esperen ahí. Me parece que todo el mundo está esperando la interpretación. El pueblo está esperando una interpretación del poder. Y el poder no quiere esto. No solo el poder kirchnerista. El poder, en serio, a la Argentina, no sabe qué hacer con esto. Porque ha mentido tanto, ha manipulado tanto, ha puesto tantas candidaturas por propaganda, pero vieron que mismos se están frenando. Porque primero dice, bueno, el beneficiario, y miren la lógica de la especulación. ¿Quién es el beneficiario? Y del beneficiario de esto sale un político y no sale el pueblo. Porque no pueden ver al pueblo como sujeto. El único beneficiario de esto es la madurez de un pueblo. Pero decirlo es reforzar a ese sujeto. Decirlo es reforzarlo y hay que negarlo, hay que ningunearlo. ¿Cómo lo ningunean los medios opositores hablando de los beneficiarios? Para volver al paternalismo. A ver quién los haría a partir de acá. Segundo, cómo frente al acontecimiento, miren, el poder los ningunea, porque el acontecimiento ha sido brutal. Entonces tiene que negarlo. Porque si le reconoce, se desmorona. Produce la renegación. El acontecimiento, cuando sucede algo, es indecible. Hay que vivirlo. Hay que sentirlo. Y ustedes tienen que empezar en las redes. Todo el mundo anda comunicando. Entonces, mi mamá que tiene ochenta y pico andan todas en las redes. Yo soy la única que ando en las redes a través de soledad. Pero tengo otras redes yo. Hay que empezar a decir lo que uno sintió. Que es un poco eso que ella dice del corazón, ¿no? Hay que empezar a sacar adentro sin miedo lo que uno sintió. Y no repetir lo que todos dicen. Hay que trabajar un poco más porque uno fue. Supongamos, uno fue por la seguridad. ¿No? Ahora, tienen que volver a trabajar qué es la seguridad. Porque la seguridad puede ser que no te maten. Pero también puede estar detrás una seguridad mayor. La seguridad de ser, la seguridad de lo que se llama la roca. ¿Qué es la roca en el cristianismo y también en el judaísmo? Es lo que no se mueve. La roca es lo que está adentro de uno. Porque ahí está Dios, ahí está Cristo, ahí también estos demonios, ¿no? Están todos los únicos y la historia de la humanidad completa acá adentro. Entonces, qué seguridad. Trabajar las palabras que usamos. Y empezar a expresarlas. Porque esto forma parte. Yo fui, por ejemplo, porque, bueno, me harté de que me controlen. ¿Qué libertad buscas? Aún el que fue por el dólar. Miren, yo creo que hubo muchos inmigrantes que estaban allí por el dólar. Porque no pueden mandar dinero a sus familias. O jubilados europeos que les mandan en euros y les pagan en pesos. Pero hay algo más. Yo creo que hay que trabajar mucho el tema del que nos da certeza como nación. Nosotros creemos, y acá está el punto. Yo creo que nos han dominado tanto las mafias, que nosotros creemos que la certeza más importante que tiene la Argentina es que sin el peronismo no se puede gobernar. Por eso, vos estás en una reunión inmediatamente que descalifica a la UNED y decís, ¿qué te parece de la SOTA? Yo no estoy hablando de personas. Estoy poniendo el ejemplo de donde encontramos cierta seguridad. que sostiene la legitimidad de la Argentina corrupta, penal e impune. Una sociedad que pise a salir por su dignidad, piensa adentro que los valores no sostienen una sociedad y una nación, sino que sólo el poder mafioso sostiene una sociedad y una nación. Ahí. Ahí está el punto. Y miren cómo se quedaron callados. ¿Por qué? Cuando yo sost... ¿Qué quiere decir sostener? Miren lo que es sostener. Esto, si fueran todos estos procesos que pasaron, si fueran otros gobiernos. Están en Martín García, están en... Están, qué sé yo, no sé, están muertos. ¿Y por qué esto no pasa ahora? No pasa ahora porque el sistema de sostén, de creencias, es esto. Esto yo lo veo analizando la gente, ¿no? Y escuchando inmediatamente después. ¿Y qué es lo más detrás de esto? Es que la decencia no sostiene. Que ser decente es un fracaso. Lo cual es reforzado por aquellas legitimidades como la mía, que no se puede entender si no en términos paradojales, pero mirá, la honesta saca el 1.8%. Eso uno no lo refleja, ¿está? Yo estoy feliz porque eso es simbólico, ¿eh? El tema es no correrse. Yo sabía que me podía correr. Uno es lo suficientemente inteligente para saber las alianzas que tienen que hacer, pero sabía que la Argentina no cambiaba. Y que yo era mascarón de prueba de una nueva mentira. Por eso no importaba el 1.8%. Importa la roca, no moverse. Y cuando te dicen, es intransigente. ¿No? Un poquito, Lilita, la figura de la medio violada, ¿vieron? Que yo no la conozco. Es correr, un poquito, después un poquito más, y después se te van puestas. Es la lógica de la Argentina. Entonces, ahí hay que empezar a trabajar, porque lo que sostiene algo, una cultura, es su sistema de creencias. Cuando, como lo vimos nosotros en las clases, esta Atenas pobre, piensen lo que era 500 años antes de Cristo, aun cuando tenían el puerto, genera la mayor cultura humanista, lo más extraordinario. Por eso siempre hay que volver a los griegos, aunque esto alguno no lo quiera Mariano o Brondona. Porque cuando uno ve, lee, es una cosa tan impresionante. Uno que ha leído tanto. No se repitió, como lo vimos en la tragedia. No se repitió, es decir, estuvo esquilo y después Shakespeare. Bueno, y hay que ponerlo a no ser esquilo, si no me muero. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿Cómo fue posible? Por la ley. Porque para ellos, la aristocracia era la excelencia del Espíritu. De ahí viene la palabra aristocracia. Es la excelencia del Espíritu. Y trabajaron tanto el Espíritu, porque la tierra era Yerma, que construyeron la cultura del mundo. Es decir, que uno puede distraerse de la vida acumulando otras cosas, o puede aceptar el juego lúdico más extraordinario de la vida, que es meterse adentro, exigirse, exigirse, hasta que el brillante esté perfecto. Y es una posibilidad que la tenés en un rancho, en una casa, rica o pobre. Para la areteña no hay clase social. Y cuando vos tenés virtud, necesariamente sos generoso y necesariamente sos comunitario. Por eso se encuentra tanta areteña en el campo y en los barrios pobres. Vieron esos hombres, ¿sabes? Yo me acuerdo de Don Emilio, que era un papataz que teníamos en el campo, y aprendíamos ahí el contacto con la naturaleza, el silencio. El silencio. ¡Ay, cuántas cosas salen en silencio! ¿No? Que permite el diálogo interior. Esto es lo que tiene que ir, y yo algo de eso vi. Por lo menos en las clases medias y medias altas argentinas, contradicciones de valores, y altas también, contradicciones de valores, hay algo que nos llama desde lejos. que nos tiene que llamar. Alguien debe pensar que no sólo heredamos un apellido, que heredamos, como decían los griegos, heredamos el desafío de sostener con virtudes el apellido que se lleva y no malgastar la herencia. La Argentina de cualquier clase malgastó la herencia, pero se sintió relevada de dar testimonio de lo que fueron sus padres y sus abuelos. Y ahí está el eje de lo que puede volver a surgir. Ahora, ¿te puedo seguir? Esto es de salud. desde la política. No va a pasar nada, no nos escucha. ¿Cómo que lo pasó? Mira. Estaba el gobierno acá, apretando a los jueces acá. Se les metió el pueblo acá. ¿Entendieron? Esto ¿qué hizo? Respaldó a los jueces que están acá, limitó a los jueces que quieren pactar con el gobierno, sobre todo de la corte. Porque si pactan con el gobierno se enfrentan a este sujeto que nació acá. Vamos a ver al Congreso. Estamos en un momento de espera. Esperemos que estés correcta. No, no. Hasta ahora está. Vamos a ver qué pasa. Pero ya está algo. Antes estaba esto así. Ahora está. Es decir, ese pueblo puede hacer cambiar a los oportunistas. No los va a volver honrados, pero la oportunidad puede estar por el otro lado. ¿Entendrá? Acá se puso. Ahí está. Y la clase política, una clase política está desesperada. ¿No? A ver, ¿cómo junta para expresar esto? Más en un desastre. Está, va a ser un desastre como hace siempre. ¿Eh? Va a juntarse ahí para ver cómo ustedes o cómo el 8N entra en el mercado del voto. Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque es el pueblo, la ley y los gobernantes. No es el pueblo y los gobernantes. Es el pueblo, los valores, los 10 mandamientos, muchachos. El no robar, el no mentir, ¿está? El no usar al otro. La constitución, que es la manda, nuestros 10 mandamientos son la constitución nacional. Y desde ahí los gobernantes que están sometidos a esa manda. cosa que sepa bien quien sea elegido o elegida que está siempre limitado por la constitución nacional. Esa es la república, porque ahí está la república. Que nadie se atreva jamás a no ser república. Miren, con eso ya hay desarrollo económico. ¿Entienden? Con eso se van sentando las bases de una argentina llamada Ser Inconclusa. Ahora, esto que les pinto tan lindo, porque yo puento lindo, supone momentos difíciles. No, repitan un acontecimiento extraordinario. Salvo que el Kailos lo determine. ¿Qué digo? Salvo, el Kailos es el tiempo oportuno. ¿Está? No vayan a la confrontación cuando ya salieron. Es decir, estoy hablando del método del éxodo, ¿no? Ya salimos, estamos pasando el mal rojo. No vuelvan al faragón. No vuelvan a pelear. Dejen que ya hice acontecimiento desde el punto de vista político. Es tan fuerte. Piensen ustedes que es el mayor homenaje a 30 años de una democracia y una república que se estaba sepultando. y como lo he hecho lo sagrado, lo laico sagrado, no, que no se manosee. Cuidado con comprarse el becerro de oro. Se lo van a vender con brillante y escarlata porque se va a sufrir más otros cuatro años. yo no le puedo decir más nada. No le puedo decir más nada porque no puedo decir más nada. Porque es como anticipar un juego de ajedrez. Ahora, estamos, estamos, estamos jugando el juego, seguimos jugando el juego. Y en este juego ya emergió un actor impresionante. y yo agradezco a Dios que ese pueblo por el que tantas veces rogué y pedí y que tantas veces me retó y se enojó conmigo haya por fin salido a la calle. Aplausos. 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 Aplausos.